En las playas, flotando en la superficie o depositados en el fondo del mar, 5,25 millones de partículas de plástico con un peso de unas 268.940 toneladas se encuentran flotando en los océanos del mundo. En los giros, vórtices de agua formados por corrientes marinas, se acumula gran parte de la basura marina. El giro que más elementos de plástico concentra, llamado el séptimo continente, se encuentra entre Japón y Estados Unidos y podría medir hasta 3,43 millones de kilómetros cuadrados, seis veces el tamaño de Francia. Estos residuos son en su totalidad de origen humano y ponen en peligro la vida marina. De ellos, el 80% proviene del continente. Todos los años, se tiran 8.000 millones de bolsas de plástico al medio ambiente. 690 especies marinas están directamente amenazadas por esta contaminación. Todos los años, un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos mueren por esta causa. El 80% de los desechos recogidos por Scharfraeder en playas, lagos y ríos son residuos de un solo uso, como botellas de plástico, bastoncillos de algodón, bolsas de plástico o incluso colillas. Protejamos el océano. Cambiemos nuestros hábitos.